que tal buenas tardes amigos me encuentro en este lugar donde pues nos menciona la madre de esta pequeña donde pues surge todo esto de que esta niña pues pierde la vida se encontraba en este comedor cuando su pequeña se empezó a sentir mal ella menciona que no se le brindó la atención médica lo cual ella tuvo que ocurrir ella tuvo que proceder por sus propios medios ella tuvo que buscar medicinas cerca de estos lugares para darles el antibiótico para darles la la niña o de lo que se sentía mal posteriormente está esta mujer dice que después de varias horas buscando ayuda fue trasladada a su su pequeña al hospital salvador chavarría donde pues ya los los enfermeros ya dan parte que la niña pues ya era muy difícil ya que traeba unos síntomas de salud muy grave y pues lamentablemente lamentablemente esta niña este pues muere muere en el hospital lo cual ahorita estábamos en una entrevista con la madre y nos mencionó todo lo que les estamos dando este comedor es un comedor comedor para inmigrantes ahí lo dice se encuentra lo que viene siendo padre de las casas y colón muy cercas muy cercas de aquí del río bravo muy cercas y pues esta es la noticia más relevante en torno a esta situación donde muere pues una niña una niña migrante de origen de origen hondureño información de última hora que está siendo pues muy viral muy viral en la noticia en piedras negras donde pues una lamentable lamentable pérdida de una niña que no fue atendida como se como se debía hecho o como se debería de hacer muchas gracias por estar bien informado desde el lugar de los hechos acá en la cámara nuestro amigo que iba pasando aquí por la calle nos está apoyando para que todos se ha llevado con bien la noticia ha sucedido muchas gracias y buenas tardes